¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Estamos en el mapa de parque jugando con Lesión, que encima es un personaje joder, que siempre ha estado súper fuerte en Heroes 6 y que llevo tiempo sin utilizarla. Así que como llevo tiempo sin utilizarlo, aquí tenéis gameplay con él. Vamos a ver qué tal sale, vamos a ver cómo funciona esta T5 de Lesión, que llevo tiempo sin utilizarla. Una de las mejores armas del juego sin ningún... bueno, sin ningún problema, literalmente, sin ninguna duda. Así que, amigos, amigas, vamos a darle caña y vamos a ver qué podemos hacer. ¡Venga, va! ¡Vamos al lío, tú! ¡Mapa de parque! ¡Oh, mapa de parque no! ¡Mapa de outback! Mapa de territorio remota, amigos. Mapa de parque no, estoy borracho, perdón. Vamos a hacer un poquito de spam, picoa. A ver si nos podemos llevar a alguno. Vamos al lío. Vamos allá, ¿eh, gente? Lo tenemos, ¿eh? Vale, no hay nadie. Vale, pues no vamos para atrás. El Jair que se va a caer. Perfecto. El Jair que se cae. Vale. ¡Cuatro para cinco, eh! Estas partidas son las interesantes. Estas partidas son las que mola. Eso siempre va a ser así, amigos. Vamos a aguantar esta zona de aquí. Vamos a poner una boa ahí. No tenemos esto reforzado. ¡Peligroso eso, eh! Vamos a mirar un poquito de cámaras. Vale, tenemos gente... Oye, sí. Vale, aquí no tenemos a nadie atrás. Vale. 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 Tenemos uno fuera de la ventana. A ver si lo podemos pillar. No estoy acertado, ¿eh? No me encuentro fino. E6, ¿dónde está, bro? E6, no sé dónde está. ¿Está abriendo atrás? No creo, ¿no? Puede ser que esté abriendo atrás, ¿eh, gente? La IQ va a ir, lógicamente, a por el... A por el esta. Ojo. A ver si pasa, tío. Es que lo tengo a mi izquierda. Voy a dejarle que entre a toro, ¿eh? ¿El último? ¿Último de 6, puede ser? No sé, pero voy a tirar una boa ahí, para asegurar. ¿Vala? No tengo en toro al pavo. Bull. No está en toro el pavo. ¡Ah! ¡Sí, señor! ¡Nice, gente! Estas partidas son las interesantes, ¿eh? Las que jugamos 4 para 5 son partidas interesantes. Son partidas guapas. Son partidas donde mataremos mucho, ¿eh? Así que muy buena, gente. Son partidas donde vamos a estar repletos de kills y más con este arma. Así que, bueno, vamos a intentar ganar esta partida si somos 4. Va a estar más complicada de lo normal, lógicamente. Así que vamos a ver qué podemos hacer. Buena ronda, ¿eh? Me ha gustado, la verdad. Vamos a seguir jugando con la mira holográfica. Iba a cambiar a la mira reflex, pero creo que es un poco intear, sinceramente. Así que vamos a cambiar un poquito la mira. Vamos a quitarnos también lo que es el láser, porque ahí nos... Bueno, si el S ya fijara un poquito más, se nos podría haber complicado. Porque el láser en esas ocasiones, perdón, que no sé hablar, te puede venir bastante, bastante mal. Porque saben tu posición exacta, ¿no? Pero bueno, no se ha fijado, hemos tenido suerte. Y nada, la verdad que muy bien. Pero igualmente me siento un poquito... Le he fallado ahí bastante a la Nomad. Le he fallado ahí bastante al pavo este también que he matado al principio. Pero bueno, no pasa nada, amigos. Vamos a poner la primera trampa de lesión aquí. Por si suben. Vamos a reforzar todo lo que es la zona de globos. Y también vamos a reforzar la zona de futbolín. Toda esa zona. Es súper importante reforzar todo eso. También haremos alguna que otra rotación. A lo mejor hago la rotación, lógicamente, dentro de puntos. Si no, hace el mute. Y también la podría hacer en la zona de electricidad. Vaya. Vale, perfecto. Me gusta. Vamos a colocar esto por aquí. También vamos a reforzar futbolín. Ok. Vamos a poner esto aquí. Vale. Perfecto. Reforzamos esto. Nos da tiempo. También nos va a dar tiempo a abrir alguna que otra rotación si el mute no lo se ha hecho. Ok. Vale. Buah. Lo iba a matar ya el trampa. Vale. Y esa rotación la está haciendo el mute. Perfecto. Bien. Me gusta. Pues está perfecto, amigos. La verdad. Vamos a poner una trampa ahí. No, creo... Ah, bueno. La he tirado bien. La he tirado mal del todo. Vale. Vale. Tenemos uno futbolín. Vamos a holdear, amigos. Esta gente está jugando agresiva. Esa es la as. Está avanzando. No. Sí. Ahora sí que está avanzando. Tenemos drone aquí, ¿no? Vale. La as está yendo para atrás. Aguanta ya el, por Dios. Aguántela tenemos, hermanito. Tú aguántame. Aguántame. Guau. Es que es lo que os digo. No estoy acertado, ¿eh? No estoy acertado, la verdad. Nada mal a mío igualmente. Ese sledge debería haber muerto. Ese sledge debería haber muerto. Sale, sale, sale. Ah, bueno. De jugarle un poco pasivo. Hay que fragear aquí, ya grano. Si no, está jodido. ¿Vale? Hay que fragear. Igualmente hay que fragear aquí. Dos para cuatro. Si no, se complica. Igualmente, si no he entrado al punto, está bien, ¿no? Pero está complicado. Tienes buen ángulo, ¿eh? Vale. Esos que he entrado. One is on side. Nada, está muy jodido esta rodilla, gente. Tenía que haber matado al sledge de primeras. Pero bueno. Igualmente no las trae. Igualmente no las trae. Y esto que está haciendo el mute estrolear. Pero bueno. Debería haber matado ese sledge al principio. Es lo que os digo. No me encuentro fino, la verdad. No me encuentro fino de ahí. Pero bueno. Es lo que hay. Y a este ahora lo van a pillar. De verdad. No entiendo a la gente que juega así, bro. No entiendo que... No entiendo a la gente que en un dos para cuatro decide hacer una rotación del mapa entero. No, no lo entiendo. No lo entiendo. Sinceramente no lo entiendo. No lo entiendo. La verdad. Pero bueno. No pasa nada, amigos. No pasa absolutamente nada. Qué EFE, tío. Me voy a seguir... Es que... He fallado, he fallado, gente, la verdad. He fallado bastante. No hay más. Hay que jugar a Aresivo. Somos cuatro, ¿eh? Somos cuatro. Hay que jugar a Aresivo si queremos ganar esto. Os lo digo ya. Porque si no, esto no lo vamos a ganar. Hay que jugar a Aresivo. Hay que... Hay que jugar a Aresivo. Hay que hacer algo. Mira, ya somos cinco. Ha vuelto el pavo este. Vamos. Lo que pasa es que no sé si voy a poder jugar. Porque antes tenía... Supongo que se habrá ido porque tendría mucho ping. Y lo habrá echado el juego. Pero sobre todo cuando estáis en un 4 para 5, en un 2 para 4, en un 3 para 4, lo que sea, un 3 para 5. Tenéis que jugar a Aresivos. Tenéis que jugar a Aresivos e intentar que se convierta en un 3 para 3 a tablas, ¿sabes? Que se convierta en una ronda pausada de 3 para 3, 2 para 2, ese tipo de cosas, ¿sabes? Hacer piqueos agresivos, hacer preferidos agresivos, hacer jugadas agresivas para intentaros llevarse... Bueno, para intentaros, pues, llevarse a alguna que otra kill que, como digo, os puede dar más oxígeno, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno. Igualmente nada extrae. Es lo que hay. Vale, supongo que abrirán ellos rotaciones, ¿no? Vamos a reforzar todo lo que hemos reforzado antes. Perfecto. Vale. Esta gente juega agresivo, ¿eh? Los atacantes han tomado la zona bastante rápido. Sinceramente. Vale. No, de hecho no. No voy a hacer eso. Vamos a hacer esto. ¿Y esto qué pasa? Si no reforzo yo, no reforza nadie. Es ridículo, bro. De verdad, madre mía, tío. Esto se reforzaba hasta en el antiguo... Oh, bad, ¿sabes? Hasta en el antiguo mapa de terror y remoto. Literalmente se reforzaba esto, bro. Que estas paredes se reforzaban desde que salió el puto mapa, tío. Qué ridículo. Bueno, pues nada. Yo estoy si pone a mí me ayuda. Vale. Ahora está todo el mundo aquí, bro. Pues nada, pues nos ponemos para la garaja. Vale. ¿Ese back? Vale. Ok. Vamos a aguantar aquí. Ojo a araje, tío. Me pueden pushar por araje, joderme. Vamos a aguantar a lo que pasa. Garaja. Es que estaba claro, bro. Es que literalmente... Iban a venir por araje. Estaban atacando a araje todo el rato. Buena. Venga, va. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, que esto se remonta, tú. Va. Que esto se gana. No se remonta. Esto se gana, coño. Dios. Joder. La Virgen Santa. La madre que me parió, tú. Vamos a... Vamos a pegar un rojo. Vamos a jugar un poquito de la araje. Ahí está. Vale. Pasamos al ataque, amigos. ¿Qué personaje nos podemos pillar? ¿Qué personaje nos podríamos pillar? Quiero un personaje rápido. Quiero un personaje como Jackal, ¿no? Quiero un personaje rápido, la verdad. Quiero un personaje que yo entre y reviente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Quiero un personaje que tenga un arma con muchas balas como Jackal. Quiero un personaje que tenga condimentos, ¿sabes? Quiero un personaje que haga estragos en la defensa en muy poco tiempo. Quiero un personaje como Jackal ahora mismo. Y como su armamento. Como la PDW. Así que, chavales, vamos a intentar entrar rápido a punto. Vamos a intentar hacer un boquete. Vamos a intentar hacer un butrón en la defensa. Y vamos allá, la verdad. Supongo que estará en la zona de la bandería. Así que podemos pusear por muchos sitios. Podemos pusear desde la zona de Toro. Desde la zona esta de la conexión, esta que yo llamo parque. Y tal. Oh, parque. Me acaba de inventar la conexión esa que hay entre tiburón y piano. Pues esa conexión. No sé cómo se llama, la verdad. Pero bueno. Bueno, esa nueva conexión también se podría pusear por la zona de Toro. También se podría pusear por la zona de atrás. Que es lo que creo que voy a hacer por el tema de las escaleras. A ver, si no hay nadie con suerte. Me puedo colar por toda la parte de atrás. Y hacerle un estrado bastante grande al equipo. Pero parece ser que no están aquí, ¿no? Pues vale. Pues todo lo que he dicho no vale absolutamente para nada. ¿Dónde están? ¿Están en fiesta? ¿Puede ser? No, no están tampoco. Bueno, pues sí, sí que están en fiesta. Pues no sé por dónde entrar. Me han pillado en shock, sinceramente. Porque por la nueva conexión esta no voy a entrar. Porque ahí van a tener un montón de trampas. Y lógicamente creo que llevan un Kaz-Kan, ¿no? ¿Cómo no? La verdad, qué interesante. Qué interesante. Llevan un Jackal. ¡Buena! No sé qué. Abrir eso. Yo no voy a abrir del todo porque no voy a jugar ahí, ¿sabes? Vale. Vamos a ver cómo está esto, ¿no? Vamos a ver eso. ¡Buena! Sí señor. Vale. Vale. Vamos a ver. Ah, sí. He pillado algo. Todos dejan rastro. Voy a seguirlo. ¡Se acabó! ¡A una, dosis! El desactivador está asegurado... No muero. La madre que me parió, chavales. Electric, I think. Puseale, Sledge, coño. Con dos huevos. La madre que te parió, hermano. Puseale, coño. Se está tocadísimo, bro. En serio. Vamos a llegar a esta ocasión. De verdad. Me lo estás diciendo en serio, bro. Que te va a piquear, bro. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Pero. No me lo... Pero, bro. ¡Pero cómetelo! ¡Hostia puta! ¡Ay, no! No me lo podría llegar a creer, bro. Pero, ¿en serio? Estamos en esta ocasión. De verdad. ¡Ay, la madre que me parió! Madre mía, tío. Qué desastre. Ve que es el door. Ve que es el door. Te va a estar esperando ahí, bro. En la esquina, de hecho. ¡Hostia puta, tío! ¡Qué nervioso me pare la gente! ¿Bueno? ¿El pavo dónde se ha ido ahora, tío? Impresionante, de verdad. No me lo podría llegar a creer yo esto, gente. Os lo digo de verdad. No me lo podría llegar a creer esto, bro. Qué literalmente estrés de gente, bro. Literalmente qué ansiedad de gente, bro. No tiene ningún tipo de sentido. Vamos a seguir jugando con Jackalbao. Y cerramos esta partida. Que me quiero ir ya de este game. Literalmente, bro. ¡Dios! ¡Santísimo santo, bro! Venga, Jackal, voy a tomar por saco. Va, venga. ¡Vamos allá, gente! ¡Venga, va! ¡Vamos al lío tú! Está en la zona de piano. Vale, me encanta. Perfecto. No le doy ni a la cámara. Fijaos cómo quiero terminar ya esta partida. Me gusta. Vale. Vamos a ver cómo está el temario por aquí. Tiene un Aruni. Me gusta. Esto lo tiene sin reforzar. ¡Uh! Vamos a hacer un prefire ahí. Vale. Literalmente, gente. Literalmente. Ese pavo tiene que estar. Vale. Se ha metido para punto, ¿no? Tocado. Para. Me voy, ¿eh? Que, bro, ese pavo... Ese pavo, tío, ¿qué hace ahí, bro? Es que lo peor es que le sale, vi. Es que la madre que lo parió. Solo queda un agente del equipo obligado. Literalmente. Es completamente increíble esta partida sin sentido que tiene, tío. Te lo juro. No tiene sentido este... Es que, de verdad, me quiero ir ya, bro. Me quiero ir ya de esta partida, os lo juro. Como no ganaremos esta ruenda, yo literalmente cojo y me voy a tomar por culo. De verdad, no tiene ningún tipo de sentido este... Os lo digo en serio. No tiene ningún tipo de sentido. Yo me quiero ir ya. Literalmente esto, no sé. Es la partida que he visto en mi vida. Vale. Vamos a entrar aquí ya. ¿Lo matas? Buenas. Vamos, 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 vamos. Ay, que lo parió, bro. Voy a entrar al puto rápido. Me sudo la polla ahora. Como que voy a entrar ya. Voy a recargar. ¡Cubrirme! Solo queda un agente del equipo aliado. Los aliados han muerto en el combate. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!